¡Toma! ¡Toma! ¡Oye! ¡Toma! ¡Toma! Mira, ya está ahí el recorteador. Allí, a la izquierda. El del capón será el novillo, la novilla. Pero vale vivirlo con la tarde. ¿No? ¿Qué haces ahora? No. ¿En la mañana? No. ¿Está preparada? No. ¿Aquí no? No. No. Pero pone a la... A la izquierda. A la izquierda. Por la tarde no hay nada. Sí, la novillada. No, ha dicho el perro y por la tarde no había nada. Por la tarde no hay nada. ¡Vamos! 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 Pedro, Pedro, pregúntale cuándo es la novilla. ¿Habremos leído el papel? La novilla. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí hay cinco. ¿Y cuántos más que? Siete, creo que eran siete. ¿Y de 100.000 hermanos que no había? No, no, no. He visto cuando he contado siete. Hay que salir más. ¡Vamos! 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 de una manera de las cosas que no tienen que pagar en casa 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 y no 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 Gracias.